Bienvenidos a un nuevo review de Extech. Mi nombre es Gonzalo Espósito, soy gerente de territorio para Conosur, para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En esta oportunidad estaremos presentando nuestro Soundbar XTS 650 con tecnología Bluetooth y autonomía, característica diferencial versus el resto de barras de sonido del mercado. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras las ventajas del producto, podríamos sin inconvenientes pensar en una barra de sonido multifunción por sus diferentes funciones, lo que nos permite tener en nuestro poder seguramente la barra de sonido más versátil de la actualidad. Es un equipo de alta fidelidad con una potencia real de 30 watts RMS, incorpora en su estructura un panel de comandos para acceder de manera simple y cómoda a todas las funciones que nos ofrece el producto. En el frente nos encontramos con un panel de LED con regulación luminosa que nos proporciona toda la información de la barra. Dicho panel también puede apagarse como ahorro de energía en caso que el usuario así lo desee. Dicho panel tiene tres modos diferentes de luminosidad que nos permite ambientarlo de manera ideal y efectiva al espacio, dándonos la posibilidad de mantenerlo con luz baja para que no nos moleste por la noche y una iluminación mayor en espacios con mayor luz natural. Su panel de comandos nos permite acceder de forma sencilla a todas las instrucciones que incorpora el producto. En la parte trasera encontramos el botón on off. Al encenderlo visualizamos la hora local la cual se sincroniza y ajusta de forma inmediata con nuestro dispositivo al enlazarlo. El botón de modo permite que nuestra barra pueda sincronizarse vía bluetooth con nuestro dispositivo. Al hacerlo el indicador bluetooth parpadea de manera intermitente hasta que es enlazado y deja de parpadear para mantenerse de forma visible y fija. Con dicho comando también accedemos al funcionamiento de la radio FM y mediante otro comando podemos configurar estaciones de manera predeterminada. Incluso la barra cuenta con la posibilidad de encontrar de manera automática estaciones para guardarlas como favoritas. También encontramos los botones de regulación de volumen que también sirven para avanzar o retroceder de pista en los contenidos que estamos reproduciendo junto con un botón de play y pausa que nos asegura el total control de nuestra reproducción. Un diferencial más que interesante en nuestra barra de sonidos TIX es el beneficio de su micrófono, lo que nos permite mantener llamadas de manera remota como cualquier parlante de manos libres o incluso acceder a la grabación de notas de voz, videos, streaming e infinitas posibilidades. A su vez el equipo viene provisto de una batería de litio integrada otorgándonos una autonomía de hasta 11 horas de reproducción continua con una sola carga. La barra a su vez incorpora un puerto USB que nos permite cargar otros equipos externos en caso que lo necesitemos. Funciona como un powerbank de 2000 mAh dándonos una batería de respaldo adicional para otros dispositivos en caso de no poder cargarlos de forma convencional. Dentro de las posibilidades de reproducción cuenta con una ranura para microSD desde donde podemos reproducir nuestros contenidos sin necesidad de conectar un dispositivo externo y la alternativa de su salida auxiliar para conectar un TV, proyector o cualquier otro equipamiento. Desde su exterior podemos ver una robusta y atractiva construcción con una cobertura frontal estéticamente cuidada, con una tela rústica entramada en color gris con un look realmente minimalista aportando no solo tecnología sino excelencia visual a nuestro entorno. Otro de los botones lo que nos permite es configurar alarmas dándonos la ventaja de poder establecer dos alarmas en diferentes horarios con la posibilidad de tener seis modos diferentes en donde encontramos sonidos de olas de mar, pájaros, reloj cucú o incluso despertarnos con una sintonía específica de radio. En resumen, una barra de sonido como pocas tecnología Bluetooth, ranura microSD, salida auxiliar, radio reloj, alarma, powerbank, micrófono manos libres autonomía de hasta 11 horas y por sobre todas las cosas una calidad y potencia de audio excepcional para tu ambiente. ¡Gracias! 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 Desde Xtech, completamente agradecidos de su interés en un nuevo producto de la marca seguramente nos estemos viendo en próximos reviews muchas gracias